Yo ya no tengo que darte mi vida, yo ya no tengo que darte mi amor Yo ya no tengo que darte mi cielo, mi alma, mi todo y mi corazón Yo ya no tengo que darte mi cielo, mi alma, mi todo y mi corazón Toda mi vida te la he brindado, todo mi sueño yo lo he cifrado en darte el cielo Y las estrellas, el mar y la luna, muy junto a mi corazón En darte el cielo y las estrellas, el mar y la luna, muy junto a mi corazón Pero es que el cielo yo no lo alcanzo y a las estrellas no puedo llegar El mar bravío me enreda en sus olas y también la luna se ríe de mí Entonces toma mi único tesoro, este corazón que será para ti Toda mi vida te la he brindado, todo mi sueño yo lo he cifrado En darte el cielo y las estrellas, el mar y la luna, muy junto a mi corazón En darte el cielo y las estrellas, el mar y la luna, muy junto a mi corazón El mar y la luna, muy junto a mi corazón El mar y la luna, juntito a mi corazón El mar y la luna, muy junto a mi corazón